¿Qué onda los Bepis? ¿Cómo andan perros? ¿Todo bien? Yo, medio mal, medio triste, medio apagado, porque perdí 300 pesos en el casino. La verdad que estoy bastante desilusionado de esos casinos de mierda. Siriax, por su parte, ganó más de mil pesos. Maldito Siriax. Maldito puto Siriax. Fachero la ropa, Gasti. ¿Está? La tengo hace mucho. Bueno, hace mucho, hace un par de meses. Ah, ¿vos decís lo del video de hoy? La verdad que sí. La verdad que sí, boludo. ¿Y fuera de joda? Estuve viendo zapatillas en Mercado Libre. Y también sillones, por cierto. Me quiero comprar en un silloncito, porque como me voy a quedar en esta casa un buen tiempo. Quería poner un sillón, la verdad, para invitar a chicos a ver películas o cosas así. Chicos. Chicas, ya te saben. Ojalá. Vamos a poner acá. ¿Qué está por buscar, amigo? Ah, zapatillas. Zapatillas. Miren, boludo. Miren lo que sale acá, unas zapatillas en Mercado Libre. Pero unas zapatillas... Jaguar. Mirá, zapatillas jaguar. No zapatillas... Caras. Digo baratas. Zapatillas jaguar de primera marca. Mirá, dos mil pesos. No, estas zapatillas son para niños. Quedan facheras en los niños. Estas me gustan, boludo. Estas yo tengo un par. Que hasta el día de hoy las tengo. Y la verdad que son muy, muy facheras. Y me encantaría comprar una de estas. Pero... Por esto me compro unas... Jesus. Eh... Yo me compré ayer las Nike. Pero no están acá, boludo. Mirá, están de cuatro mil, boludo. Re van. Con plataforma... Snackers. Sneakers. ¿Por qué le dicen sneakers a las zapatillas? Que son un chocolate, boludo. Para chocolate está... Tu hermana. Digo... No, amigo. Estas están re lindas. Esta música es muy obvio de no copiar eso, ¿no? Poneme otra. Tres mil cincuenta. RTX 3050. Ay, mirá. Yo no sabía que venía una... Ah, pero es menor que la... ¡Achou! Es menor que la... ¡Achou! ¡Mierda! ¿Es menor que la 360, boludo? ¿O qué verga? A ver. RTX versus... 360. RTX 350 versus 360. Ah, amigo. Pero es mejor la... La 360 que la 350. ¿Por qué quieren que me compre esta? Tampoco es que varíe mucho de precios. Miren. Ponele que esta... Envío gratis. Ciento... Redondeando es 106 mil pesos. 106 mil pesos. Y la 360 está... 159 mil. 160 mil pesos. Ok. 160 mil pesos. Sí, claro. Son 60 mil pesos más, boludo. Claro, tenés razón. Pero es un 35% más veloz. Ah, y es la normal esta, ¿no? Es la TI. RTX 3060... 360 TI. Son un 83%, claro. Esta. Si me compro una, me compraría esta. 161 mil pesos. Va como la repiña, boludo. Andaría tipo... Bueno, nada. Volviendo a las zapatillas. Tengo muchas ganas de comprarme zapatillas blancas. Para personalizarlas y hacer un video. Pero se van al asco, boludo. Están más caras que mi hermana. Gasti, me tenés repodrido con el chiste de la hermana. Bueno, está bien, perdón. No sé qué iba a buscar. Ah, iba a buscar las que me compré yo, amigo. ¿Cómo se llaman? Zapatillas Nike Air Force. Pero estas son las originales. A ver, Air Force One. Acá, mirá. 7500 zapatillas Nike Air Force One, talle 9. Ah, usados. Usado, amigo. O sea que... Para, ¿qué...? Esta es original, imagino, ¿no? Porque para que valga ese precio usada. Encima no las lavó. Tipo, le chupó tres huevos al chabón. O a la chabona. Podría haberles lavado un poquito, la verdad. No sé, las veo como media sucias. O soy yo. Talle para el hijo es. Ah, son chiquitas. A ver, gente, pásenme sus zapatillas ahí en el chat. Hombre, mujer. ¿Qué? ¿Qué hay de mujeres? ¿Hay Air Force One de mujer? ¿Y qué varía, boludo? ¿En qué varía? Ah, en el tal. Uh, sí, se van a la... Esta, pero... Estas son más truchas que mi hermana en tanga, boludo. Y las venden como originales a 15 lucas. Amigo, pero son idénticas. ¿Esto qué significa? ¿Que es original? Fabrique en Vietnam. Amigo, fabricado en Vietnam, boludo. Pobre vietnamitas. Están ahí esclavizados por los de Nike. Amigo, haciendo Air Force One. Estas son las que tenés, guacho. Nike Jordan 1. Uy, a ver este. Estas son las que tiene Robles, ¿no? Que se compró un par el otro día, boludo. Sí. Amigo, no me gustan estas zapas. Quedan como muy rubius. Te quedan... ¿Vieron los payasos? Tengo que poner un poco de manteca que acá tengo en los labios. ¿Vieron los payasos que tienen las zapatillas re grandes? Esas botas grandes de payasos. Bueno, son estas. Para los jugadores de básquet y que sean todo amante de todo eso. Yo no me compraría nunca una de estas. Bueno, no sé que sea un chabón con la regga y todo el mundo. Bueno, me la compro. Pero por necesidad, como dije recién, ni a gancho. 41.000 pesos usadas. Comparte unas Nike SB. Sí, jefe. ¿Cómo no? Ya me las compro. Amigo, miren estas zapatillas, boludo. ¿Cómo puede ser que estén 41.000 pesos? ¿Quién gastaría un sueldo en un par de zapatillas? ¿Cuántos de ustedes en el chat gastarían un sueldo en un par de zapatillas, amigo? Nike SB. Estas son las Nike SB. Un segundo que me voy a poner manteca de cacao en los labios porque te juro que no doy más. Gasty, soy de Salta. Podemos jugar mi ODS. Ni barra baja merga. 520. Porfa, Gasty. Te sigo desde siempre. ¿A ver cuánto andan los 244, amigo? ¿Los 244? 50.000 pesos. La oferta del día. Ojo. Gente, me lo voy a comprar solo porque está de oferta en el día. Así que, bueno. Vamos a abrir el Paypal. Ah, se lo compraba el chabón. Ah, mirá. 45.000 pesos. Es más barato que la oferta del día, el orto. ¿Pero qué? ¿Es 144 Hz? O ni aganchardo. Frecuencia de actualización recomendada, 144 Hz. ¿Es curvo? No, no, no. Es el Odyssey, amigo. Es re famoso este. Samsung Odyssey. Eh, está re facha, boludo. ¿De cuántas pulgadas? De 24. Amigo, condenado para el millón. ¿Qué onda, Parra? Reaccionase tups. Uh, me re va. Pero no hoy, boludo. Porque, como dije, perdí guita. Dos manos en el casino. Gasté 1.500 pesos en un puto lomito. Nafta. Y nada, boludo. No quiero gastar más plata. Encima fuimos a ver Uncharted. Y la película estaba totalmente... Bueno, o sea, no llegamos a la función. Y bueno. Chinga su madre, güey. ¿Se acuerdan cuando me compré la funda del A52 por Mercado Libre, amigo? Estaba re cotizado. Yo no sé. Uy, amigo, ¿cuánto están hoy? 1.989 pesos. ¡Qué rompí vos, papá! ¡Qué rompí vos! Están buenas, dices. Amigo, yo la tengo a esa funda que la compré hace una banda. Y miren. Amarilla está. Tipo, era transparente. Amarilla está. Tendría que ir mañana a comprarme. Pero como me gasté toda la guita hoy... Y miren el celu, cómo está, amigo. Todo rayado por la parte de atrás. Una tierra salió, boludo, de acá. Fua, me recaí intoxicando. Me voy a comprar, ¿saben qué? Una funda tipo... De esas que tapan toda la parte de atrás. Para que no se vea. Y un vidrio nuevo. Porque yo le dije hoy al ladito, por ejemplo. Imagínate que, no sé. Algún día nos juntamos con algunas chicas. Unos pibes. Y la chica dice... Ay, me parté tu celu para sacarme una foto. Se lo doy así. Y dice... Ay, pero está muy feo tu celu. No te quiero. Ah, era reinteresada la mina. Ahora sí, gente. Me despido. Me voy a tomar agua. Y dormir. Así que, nada. Mañana me levanto, edito los videos y los subo. Gracias por haber estado. Gracias por haber bancado. Gracias por haberme visto la Choten. Y nada. Gracias por las donaciones, por los likes, por todo. Mañana, por favor. Estén atentos a los videos nuevos. A las 6 y a las 7. En los dos canones. Pero se sigue. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias!